La radio se vise de gala, con ustedes se presentan CG, Fortuny, Carlos Zúñiga, DJ Shabal Nosotros somos los hijos de Morazán Chau, 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 somos los hijos de Morazán Chau, chau No, ahí estamos, creo yo Ahí estamos, creo yo Ahí estamos, creo yo Ahí estamos, creo yo Espérate, mira, ve Tuvimos un error técnico Que confirme la gente si estamos Y yo le doy play ahorita mismo ¿Qué habrá pasado? Estoy yo, estoy en vivo Les voy a dar otra vez, papi Les voy a dar otra vez, porque podemos Y se va Y se va, y se va Y se va, y se va La radio se vise de gala Con ustedes se presentan J.D., Fortuny, Carlos Zúñiga, DJ Shabal Nosotros somos los hijos de Morazán J.D., 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 J para que puta practicamos las cosas y nunca las vamos a hacer bien y porque decir las malas palabras ahora es que nadie dice malas palabras acá ahora es que ninguno ahora cada vez que ustedes digan una la voy a resaltar y la voy a repetir es que no te enojes hermano es que no te enojes es que no te enojes otra vez el intro es que no era así es que no era así uno no puede pero en la otra oportunidad va vaya, vaya la radio se vise de gala como ustedes se presentan JD, Fancuri, Carlos Zúñiga, DJ Chaval nosotros somos los hijos de Morazán chau, chau, chau somos los hijos de Morazán chau, chau eso le dan esas veces es que me dejé llevar, loco perdón arrancamos nos vamos damas y caballeros hey calmate loco estamos en vivo que te está pagando es que no puedo ¿ah? anuncialo chaval denle una oportunidad es que ya fue uno no, ya comporte estamos en vivo estamos en vivo con ustedes los hijos de Morazán versión kids ok damas y caballeros con ustedes los hijos de Morazán versión kids no, no podemos el sapo no se lava el pie no se lava porque no quiere el vive en la laguna no se lava el pie porque no quiere espérate, espérate yo los reto y a ver si la saben con la i bien los felicito no dije nada hay una que lleva tiburoncín ¿cómo dicen? ¿se saben esta? ah, 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 ah baby mami mami ¿Cómo va? ¿Cómo va? Para las babies. Vámonos un poquito el flow. Se quiere calmar, se quiere calmar. Ajá. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que perder. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. Alegría pura. A vivir así. ¿Cómo va? Ya te aprendí. Hakuna Matata. Con los hijos de Morazán. No, ya, ya. Te quiero yo. Y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo. Un beso te diré. Mi cariño yo te doy. Buenas noches. Buenas noches. Los hijos de Morazán. Hoy lunes, 3 de febrero. Con la seriedad del caso. Arrancamos la semana como tiene que ser. Mi nombre es José Altamirano. Y a mi lado derecho. Saludo al siempre coqueto. Camisa nueva. Estrenando. Look. Carlitas. Aquí. Más contentos que nunca. Más tiernos que siempre. Sacar el micrófono. Bienvenidos sean todos al mejor show de Honduras. Al único y verdadero podcast. El único. Oh, damn. Esto se llama Los hijos de Morazán. Que hoy venimos regocijados de alegría. Sí, no cabemos. Aquí mire yo chifleo y me jale confeti. ¿Chifleo dijo esto? Los covers que no. ¿Los qué? Chifleo. Chifleo dijo. Los covers que no sabía que necesitaba. Ah, papi. Ah, para que vean. Yo creo que te voy a ese chapito. Qué buena idea, chaval. Qué buena idea tuvo. Cuando él dijo. Sí, excelente, chaval. Gracias por el aporte. La verdad que estamos muy contentos por ese gran aportación. Pero bien, le paso las pelotas. No, está bien. A ver, es que una chaval dice, chaval, no hace nada. Está bueno que le den el crédito a él. No, no, está bueno. Una vez se pidieron, pero ahí de gratis yo no voy a ver nada. No, de gratis no. Ya saben cómo funcionan las cosas aquí. Sí, manden, manden que están dobles. ¿Usted quiere rola? Tira estrellita. Sí. Dos mil. Somos los mariachis de Monazán. Sí, porque podríamos cantar la de Dragon Ball. También, pero como no, bueno. Pero es que Dragon Ball, para este edición, no, porque Dragon Ball ya es para un niño más adulto. Santi, mira desde ahorita, mira a Dragon Ball. Pero es que ya, ya para Santi Dragon Ball ya está. Tienes la razón. Bueno, damos la bienvenida a este bonito show de hoy lunes. Estamos muy contentos porque hoy tenemos una cargada, iba a decir. Una semana bien cargada, así es la cosa. Una semana muy cargada y esperamos de verdad que ustedes estén alegres por nosotros y nosotros estar alegres con ustedes de compartir porque vamos a estar en dos lugares donde ustedes van a poder llegar en esta semana, llegar a compartir y poder ver un show en vivo de los hijos de Morazán. Mire que ver a Zúñiga ahora es caro. Es caro ver a Zúñiga. No me puede ver en cualquier lado ya. Ya no lo ve usted en cualquier lado, el hombre ya es un hombre de otro estatus social. Reconocido. Entonces, bueno, mañana, primera noticia, muchachos. Espérate, Michelle Pineda, 500 estrellitas, gracias. Bien. Gracias, gracias, Michelle, bienvenida. Andrea, 500 estrellitas, thank you. También bienvenida. Bueno, mañana, gente, hay una buena noticia. Good news, good news, everybody, attention. Mañana, los hijos de Morazán se mueven a un sitio. Zúñiga nos puede dar más información, por favor. Exactamente. Nos movemos a un nuevo lugar, a un new place, para hacer una edición especial de los hijos de Morazán. Yeah. ¿Y sabe qué? ¿Qué? ¿Usted sabe quiénes son los reyes de Honduras? Dígalo. ¿Quiénes son los reyes, hombre? Los kings. ¿Quiénes son? Los kings son... Poneme la cámara de sonido, por favor. Aparte de los cumbias. Los kings. Los kings. Aparte de los cumbias. Cumbia king. ¿Cuál es la idea? Ah, 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 ah. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Ah, ah, ah. Porque tú. Te deseo todo. Tú al rey. Ah, ah. Bueno. Mis amigos. Andrea Raquel Miletrejita. Thank you. Thank you everybody. Entonces, además de los cumbia kings, nosotros somos los reyes de Honduras. Yeah. ¿Y sabe a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir donde el rey. ¿Dónde el rey? ¿Dónde el rey? ¿Dónde lo limpio? No, ni tampoco donde Chente. No, no, no. Vamos a ir a Burger King. Ahí está. Mañana martes en una super mega edición de Los Cibas de Morazán. Siete en punto de la noche. Vamos a estar en el Burger King que está en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula. Así que si te querés ir a comer unas hamburguesas con nosotros, además vamos a exponer a los ex a la parrilla. Yeah, vamos a rostear a los ex. Mañana el tema de mañana en Burger King va a ser relacionado con los ex. Los vamos a exponer, obviamente, anónimo, pero vamos a tirar toda la carne, literalmente, a la parrilla, al asador. Y vamos a rostear a los ex. Y cuando ustedes van ahí a Burger King, a BK, ¿qué consumen? BK de adelante. BK de adelante. ¿Qué consumen ustedes? ¿Qué es más fresa con el BK? A mí me llega, homie, bastante. Bueno, la Whopper, obviamente. Yo le meto a la Whopper, doble, con queso, sin vegetales. Esa que usted tiene que ponerse otra boca para... Yo te puedo prestar la mía cuando ocupes. ¿El qué? No, la boca. Papi, mírame. La boca. Sí, pues la boca no. Pero para morder la misma hamburguesa que este. Ah, ok. Ah, viejo, ¿qué ibas a decir? Uso mi boca. El King Francé. King Francé. El final. Ah, ese, después de Hamburguesa no hay otro. No hay otro, no hay otro capítulo. No hay otro capítulo. Bueno, mañana nos vemos en BK, pero el que está exactamente en Circunvalación. Circunvalación. Es que esta también se llama Circunvalación. Pero no la que va a salir al norte. No, este es Boulevard del Norte, no es a soquete. Pero es una Circunvalación también. No, la Circunvalación es la Circunvalación. Ah, bueno. Sí, es que es así, pues. Es una Circunvalación. Es como un círculo. En ese, BK, nos vamos a ver. Entonces, a las 7 de la noche arranca el show allá. Entonces, nosotros vamos a estar desde como de las 5 y ahí podemos compartirnos. Echamos la hamburguesita y hacemos el programa. Mira, a ver. Nos vamos. Juan Connie, rapidito. Drimelo. La invitación para usted que está guachando y está aquí en San Pedro Sula, o si viene este busigal para hacer un mandado, lléguese a cenar con nosotros, los hijos de Morazán. Ahí, al que más se atreva a quemar a su ex, ¿va? De repente los invitamos a cenar ahí en Burger King. Vamos a estar regalando combitos ahí. Sí, y tienen una dinámica bien salvaje los de Burger King allá. Así que mañana vamos a compartir, ¿ok? Esa es la primera noticia. Esa es la primera noticia. ¿Usted tiene la otra noticia? No, que es la de otro. Ay, mi que jolo yo estoy trabajando, pues. Ya tiramos lo del... Sí, tiramos lo del solo para que la gente sepa el itinerario, de la semana. El miércoles tenemos un invitado muy especial. Uy, el miércoles, gente. Top de top, un artista de nivel internacional, catracha, luciendo los colochos. A ver, ¿qué pasó, Chor? Le dice la olimpista. Feliciten a Fanconi. Hizo lo de BK. Invitó a la invitada del miércoles. ¿Todos lo hace, Fanconi? Él es la invitada del miércoles, gracias a mí también. Sí, me imagino. No, fue gracias a mí. Ah, ¿usted también? Fue gracias a mí. De nada. Él no hizo nada, yo le contesté a ella. Cecia, saben, con nosotros el miércoles totalmente en vivo. Y vamos a ver quién canta mejor. Sí, viene con su hermano Alejandro Sanz. Así que prepárenme usted porque estará dando cuentas acá. Solo Cecia viene. Solo Cecia viene. Es que Alejandro está enfermo. No va a poder asistir. Pero Cecia Salles, la que ganó hace poco la academia, la hondureña, la catracha, la leona, ella. ¿Será que se conocen? ¿Quién es? Cecia y Alejandro. Y Alejandro le dice, Amiga mía, regálame un beso infinito. ¿Y sabes qué, homie? Sacia no se puede decir. Sacia el hambre, homie. Sacia el hambre. ¿Cómo? Porque viajan aquellos buses también, en los buses que donde ya. Esperé, esperé. Ah, cuando puedan, que vengan. Ah, bueno. Y el jueves nos desplazamos. Homie, all around the world. All around the world. ¿Qué quiere decir? Alrededor del mundo. Espérate, espérate, espérate. Tenemos cinco minutos porque estamos en fiesta de estrellita. Todo aquel que tenga la vara que de repente nos apoya ahí, homie, porque no estamos muriendo el hambre. Cantamos rolas ahorita. Estamos en la... Vaya, vaya, manda estrellita porque estamos en party. En los cinco minutos de mariachi. Cinco minutos de mariachi. Pero siempre infantilos podemos tirar... ¿Dónde está la canta que no... Nicky Jam pa'lante. ¿Dónde está el carillo que ya te maleaste? Vamos pa' la disco para hacer el cante. Ahora. Dale pa' la barra en la boquita y te voy a pagar el trango. Mira aquella canta que te están mirando. Qué rico esto, homie. Ok, y... Sacia le está poniendo. Sacia. Y el jueves nos vamos a las 20. A las 20. Vamos a andar por las 20. Vamos a andar por las 20. ¿Dónde está quién es? ¿Quién es? ¿Está 20? ¿Está 20? Ajá, ¿está 20? O sea, nos vamos a las 20 totalmente en vivo desde ahí en la segunda planta, men. En el VIP. Pero la gente que llegue y quiera ver el bonito show en vivo van a poder entrar al VIP con nosotros. Sí, llegan temprano ahí con nosotros. A partir de las 5 también vamos a estar ahí. El live arranca a las 7. O sea, mire. Miren, mami. ¿Cuánta gente compartió, chaval? No, no. No han compartido la gente. Ya la gente le da vergüenza. Miren, pero por mientras voy a saludar a la gente que nos está apoyando. Michelle Pineda, 500 estrellitas. Daniela Mejía, 500 estrellitas. Andrea Raquel, 1000 estrellitas. Isaac, 1000 estrellitas. Qué locura. Selvin, Alexis, 100 estrellitas. Te amo, papi. Bien, bien, bien. Bueno. I love you. Gente, gente, de verdad, este jueves, este jueves vamos a estar en la 20. En la 20, correcto. En cervecería de la 20, haciendo un show en vivo también en ese lugar y vamos a estar compartiendo unas buenas vicas, unas buenas chelitas ahí con toda la people que llegue y se acerque y disfrute con nosotros el bonito show. Siéntase orgulloso usted porque este cuarteto de soquetes ya están haciendo lives. O sea, lives de verdad. O sea, en un lugar diferente. Y la gente no va a ir. No, sí va. La gente no va a ir. No, no creo. Mami, cuando te vas al baño, yo te extraño. Que por cierto, Today, el que canta esa rola junto a DJ Zay, o sea, DJ Chapa, está de Bird Day. Usted sabe cómo se llama DJ Chapa. Fíjate qué buena pregunta, la cual no tengo una buena respuesta. Dígale, dígale. Se llama Elías, fijo. Viera. Se llama Elías. Cristian. Cristian Viera. Cristian Viera. Se llama Die Chapa. Die Chapa. Nosotros le mandamos un cordial saludo. Se llama como que le cuentan un chambre, ¿no? Viera. Viera. Viera usted qué pasaba. Y hoy está cumpliendo un año menos. Sí. Porque cada vez que uno cumple años, es uno menos en la tierra. Y vos sabías que el año que estás cumpliendo, o sea, por ejemplo, yo estoy cursando ahorita mi año 32. Y cuando nazco, o sea, el 3 de enero del otro año, voy a finalizar mis 32 años. Ajá. Y comienzo a contar mis 33. Papi, espérate. No sé, es que no me captaron. Sí, es que síganme. Tengo un comentario fuera de lugar ahí. Por favor, la gente que me ayude a localizar todo este tipo de personas que pongan esto de tipo de comentarios. Tip puto 18, Zunia, dijeron por ahí. No, papi. Así no. Para afuera, para afuera. Todo ese tipo de gente que ponga estupideces, tonterías. Así no. Por favor, no. Hay que explicarles un poquito aquí la dinámica a la gente. Él puso el Carlito. Entonces, yo creo que lo quiso ayer en Rebane, pero... Pero no, pues. Sí, sí. Pero ahí ya eso está del otro lado de la... Es que nosotros somos unos tipos serios, homi. Cuando ya trasciende el Rebane al límite trastafórico, homi. Entonces, no. Trastafórico. Sí, sin insultos ahí. O sea, rebanémonos. O sea, usted tiene el placer de poder rebanarnos a nosotros. Por supuesto. Totalmente. Dentro del marco del respeto. ¿Qué cree la gente, homi? ¿Qué cree la gente rebanándolo, homi? Imagina. ¿Qué confianza le he dado a Dios? De cuando acá, homi, los patos le disparan la... Es que, homi, esta gente cree que es porque los perros están debados de los carros mecánicos. Se los lleva la corriente, homi. Esta gente piensa que es porque el miembro se pare porque tiene patas. ¿Es así la cosa? No, no es así. 1.200 estrellitas, funeral de la canoa. Ok. Bueno. ¡Y a Cañoa! ¡Y a Cañoa! Yo quiero ser, yo quiero dar, como en los tiempos de funerar. ¿Cómo va la rola, vos? Voy, voy a buscar, voy a buscar. Buscámelo, buscámelo. Vaya, mira, a ver. Es el mero. Dámelo pa' atrás, 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 pa' atrás. Bueno, continuamos con el bonito show Y les tengo una última noticia Another News Estás invitado Primero de abril Sunset Beer Garden Party De verano Los hijos de Morazán 100% Confirmado Papi, nosotros no estamos jugando El primero de abril Como ya lo dijo mi querido Suniga Tenemos el party pre-verano En Sunset Beer Garden Que vamos a estar nosotros Los hijos de Morazán Beer Garden Vaya, porque no es de Malé Y nosotros vamos a estar Y también la banda invitada Que es el show de la noche Nosotros vamos a presentar obviamente Y vamos a hacer un mini show ahí En vivo Yo creo que se va a hacer un super show Y mini vivo por lo corto de tiempo No porque nos estamos minimizando Ah vaya, vaya, vaya Hay que aclarar Y luego la banda Que se llama Que rico es la banda Ibane Rico el olor La banda va Si es al limpio Va a estar Carrizal La Sosa La Sosa Carrizal La Sosa con nosotros El buen Dibrasco Con Bimbo y toda Toda la marimba allá Van a hacer un show muy bueno Si la gente no sabe Que es Carrizal La Sosa Busca un poquito Para que se anime Vaya el 1 de abril Ahí va a ver Ahí va a ver Y va a cantar también Bueno hay sorpresas Hay sorpresas Hay sorpresas Hay sorpresas Hay sorpresas Lo esperamos entonces Este 1 de abril En Sunset Beer Garden Aquí en San Pedro Sula Ok Más detalles Lo vamos a estar dando Durante la semana Pero ya está confirmado 1 de abril Gracias a la gente de Corona Que está con nosotros Al 100% Así que los esperamos 1 de abril Ok Ok Bueno esa fue la M informando Ya estuvo la M Ya estuvo la M Hay que ponerte a pensar Brincamos de un solo a deporte Ya Si Que más deporte Eso fue la M Informando Eso fue la M De Morazán Ey hay que cantar la chapa ¿Dónde celebra la chapa su cumpleaños? 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 Ahú Bueno Y el deporte Muchachos Ajá El deporte es mañana O algo bastante relevante Bueno aparte del Super Bowl No No Yo lo vi Estuvo bueno Ay si pero es que es un partido muy chanchero Esperaste ¿Por qué es muy chanchero? Porque todo el mundo se cae encima Y no los expulsan Pero es que si Así es Ah así es Es el juego Así es el juego Entonces tienes que Un brother que va la pelota al otro lado Mire Mire Ahí está Mire Yo sé de fútbol americano Lo que ustedes saben de física cuántica O sea Nada Ah yo sé una pasada A ver Ustedes saben que siempre Usualmente los quarterbacks Del equipo que queda campeón Dice Ey Voy para Disney World Siempre dicen como Como una manera de celebrar Como ey Nos fue súper bien Ellos dicen eso porque Hay un acuerdo Que Si quedas campeón Y decís eso Disney te da 75 mil dólares No hombre Entonces Qué buena pasada O sea que el coreback ahorita De ¿Cómo es el equipo que ganó? Se llaman Los Chiefs Ah los Chiefs De Kansas City Ok Entonces el brother ese Se acaba de ganar Me imagino que Si lo dijo Sí Ok Si no lo dijo No Ok Entonces Lo más relevante Hasta la amiga de Rihanna Quien era cara de Levain era Que se puso una camisa Que a mí me va a echar Que este partido Quiero ver a Rihanna Ajá Y ella fue lo que puso Bueno Mucha gente estaba esperando El medio tiempo Porque como ya lo dije La mayoría de ustedes No sabe nada En Latinoamérica La gente lo mira por dos cosas Otro más le puso Estuvo bueno El Baby Shower de Rihanna El Baby Shower de Rihanna Bueno ¿Para qué iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Que el latinoamericano Mira el super tazón Por dos motivos El show de medio tiempo Y porque todo el mundo Se cree experto En marketing y publicidad Y quieren ver los anuncios Que se van a transmitir Durante la edición De este super tazón Es cierto ¿Sabes qué otra cosa me malea? ¿Qué le malea? Cuéntalo Mire Cuando la gente ve algo Que sale bien Va por ejemplo El super tazón Se disparan Nada No estuvo tan bueno El marketing Marketing No que es Como está pegado Aquel artista Papi puro marketing Pues sí Pues ya sé O sea marketing va en todo Es más Felicitar el del marketing Porque es salvaje Que vos digas Es que es marketing No te hace conocedor De marketing Ni hace que ese comentario Sea súper inteligente No Es que es el que no le gusta Eres sorprendido Ajá Y lo sabe todo Es que es mi maleo Y como ya lo vio No, pero téngale paciencia Ustedes fijaron No saben nada Lo que más me impactó a mí El Super Bowl ¿Qué fue? La machaca que tiró Rihanna No, el maquillaje Oh, buena pasada Esa, esa No, puro marketing Lo tiró Sí, entonces están Los súper conocedores De la producción Y la publicidad Que dijeron De que el show de Rihanna Había sido pura papá Pura papá Ok, quiero preguntar A ustedes amigos Y quiero por favor Una respuesta Bastante veraz Ajá El show de la De la brother ¿Qué tal les pareció? Honestamente Honestamente Hay que considerar Que estaba súper embarazada No, no, no Tiene gente adentro Sí, hay que considerar Que ya le habían bajado El motor en mayo Y ahorita le pusieron otro Le pusieron otro Y ya lo van a bajar En unos pocos meses Entonces Yo sí creo que Que para la capacidad De movimiento Y ejercicio Porque faltó a ensayos O mi ella Obviamente por el embarazo Yo creo que estuvo bueno Obviamente no ha sido De los mejores Porque no hubo Tanto feeling Pero es que Las rolas que tiene Vaya, jame Para las mujeres Que han tenido gente adentro Ajá ¿Vos te imaginas Estar encaramado ahí En una plataforma de esas Sabiendo de que Llevas ya A tu bendición Ahí en la pancita Ajá Los quiero ver ahí Para mí estuvo 20 de 10 el show Mira, a mí Es que Rihanna tenía una tarea ¡Abrido, abrido! Una tarea tú Rihanna Y le hizo bien Pues sí Porque el show Evidentemente fue La coordinación De sus bailarines La pasada De las De las Plataformas que se le daban Efecto de cámaras A mí La ¿Cómo se llama eso? La dirección de cámaras Genial, loco La pasada Cuando la mamá está arriba Y fueron enfocando Y la luz artificial O sea El show como tal Lo armado El director de cámaras La gente que armó el show Los bailarines Los que levantaban la grúa Justo a tiempo Todo eso fue perfecto Perfecto O sea, fue tal vez un show Flat, por así decirlo Lineal Lineal Pero genial Pues todo bueno Tampoco hay que Criticarlo Sí, es que mira Usted va a ser a tu mejor Entonces Usted no puede hacer A mí Las tortillas le quedan bien a usted Y le quedan como mapas Usted quiere hacer ahí Que le emboome la tortilla No puede No puede Le queda todo con grietas Donde queme un poquito Haciendo las tortillas No canta porque me duele Ay, ay Dice No le pega gripita a la gente Andaba pipona Pipona Andaba con gente adentro Haciendo las balas Usted Una medio gripe Y ya no quiere trabajar Busca excusas Allá va al seguro A buscar una excusa Ajá O paga 800 polas Cobran algunos doctores Por constancia médica Con todo respeto Ahí está Y la gente Criticando A mí Criticando Ya las quiero ver Y en tacones Y ni cantar puede Ajá Y se marean Cuando se levantan rápido Se marean Y ella embarazada Y bajando de plataforma Oye Una Pepsi Dice la gente Uy la gente Ay, tráqueme una Pepsi Que me bajó la presión Dice la gente O unas links Ahora La interpretación Nada que entiende Estas las indirectas La interpretación Sí, sí, sí Tráeme una Link 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 Yo quiero Puedo poner una Pepsi Black Pida Pepsi Black Una Pepsi Black Para mí, por favor Ahora, la interpretación Bucal De Rihanna Para mí Impecable Yo sí pensé Que en algún momento Iba a haber Un factor Joan Sebastián Un factor Show Fonseca Que por ejemplo Iba a aparecer Drake ahí En cualquier momento Pero ya dije Ya no Es que era cuando Cuando no la Cuando estaba pipona Ah, pero show Show es show pues Show es show Ahora, ahora Yo te voy a una cosa Hermosa, loco Es a man Sea como esté Es una diva Una preciosura Maravillosa Es curtida Es de Barbados Muy bien Punto para vos Oíme Básicamente me olvidó Ah bueno Ah bueno Bueno Pero eso fue el show, loco Es lo que había Es lo que fue Usted 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 no La gente no La gente no sabe Lo que es el amor Ni el miedo Que causa Giselle Varela 530 530 Hasta que por fin Los veo en vivo Me encantan sus personalidades Saludos En la distancia Espero algún día Conocerlos Gracias Gracias a todos ¿Cuántas estrellitas mandó? Nosotros no Son bromas Pensé lo mismo 530 530 Que el Sockete Zúñiga Que iba a salir Trey No yo también Todo el mundo Tal vez la gente esperaba Como una aparición De algún otro artista Yo sé lo que quería Es el Zúñiga Porque yo le iba a decir Que la gente quería ver a Rihanna En poca ropa En ropa escasa Esa es porque Rihanna Acostumbra ponerse Solo un chunche De brillante En la oriola Y enseñando gamba Enseñando gamba Así como salen los videos Rihanna Que sale ahí Meneando como el twerk Solo en la yema Y cuando me llega Cuando hago una pasada Que la pasada Ponen como Así Ajá Ajá Gente en velequeo La gente quería ver Gente en velequeo Salvaje Usted está viendo Que es mal show Porque usted lo que quería ver Desnuda Rihanna Ahí arriba Eso es Ahora Vieron que hay una pasada De que están diciendo Como Que es raro Sam Smith Sale vestido de rojo Rihanna También toda de rojo Es que es lo que estoy diciendo Ahora lo voy a decir Una cosa El diablo está entrando Ahí en varias gentes Ah que sí Ah Bueno Pero es que ya van con sus teorías Conspirativas De todo quieren armar Una cosa negativa Bueno es que Sam Smith Si salió con cachos ¿Quién? Sam Smith Sam Smith Pero Rihanna Salió con vestido de rojo Salió ahí con flow A menos que el cacho Lo tenga dentro Te imagino No es broma Seguro si te vas a YouTube Y buscas ahí Mensajes ocultos En el show de medio tiempo Fijo ya hay videos Dedicados a eso Fijo ya Y bueno Pero eso fue el Super Bowl Nada más que agregar No No Estamos bien Estamos bien Que nosotros íbamos a ir Pero ese día Hijo más de 100 Hijo más de 100 No Pájaro ¿Júre? Me lo enseñó ¿Y el resultado? ¿Y el resultado? Ah bueno Mira Zúñiga Gané más de 1000 Pero hizo una súper combinada Súper combinada Y Zúñiga Y Zúñiga Ahora es el ñaco Ahora es el ñaco Ahora es el ñaco A ver Zúñiga Bueno Trabajé homi Ahí están los resultados Vean ustedes Aquí programa de deportes No es Y manejando Escuchando Spotify Y yo como hago A ver la gente Ahora Noticias de deportes Le niegan entrada A vago presentador Al estadio Le voy a contar Le voy a contar Pero Esperen Algo Como se dio cuenta la gente Homi Me escribieron mis historias ¿Para qué me ha dejado el trago? Yo subí mis historias Homi Pero después la borré Porque me dio pena Sí Es que Se avergonzó Y que andaba en Chores Es que me malió Usted sabe que Decre Es una empresa Homi De alto prestigio Elegancia y glamour Claro De alto prestigio Mundial En Chores Y usted pensó Que andaba domingando En el parque Y no Chor Gin No Chor de algodón Chor traje baño Chor flojo Chor flojo Chor flojo Chor para andar en piscina Yo lo vi Y sin boxer Andaba ahí la bruta Andaba intimidando Pero mire Es que le voy a decir una cosa ¿Qué iba a decir? Yo juraba Yo juraba Homi De que Es un encuentro deportivo En un estadio No estoy No voy yo al árabe No voy yo a una boda Yo pensé En mi inocencia De que es normal Es un fútbol Un encuentro deportivo Familiar Está bien Pero no sabía Y hay gente que Ama su inocencia Bueno el rollo es que jugó El denominado clásico moderno Real España Olimpia Donde El Real España fue educado Normal Participe usted en los comentarios Porque mi Mi perrín aquí Mi perrito Carlitos Zúñiga Los lee todo Y le responde a todo Y les pone el corazón Nos interesa saber Qué piensan ustedes De la payasada Que hablamos aquí Bien bien por favor Deje su comentario En YouTube Y también vaya a Spotify A escuchar el momento show Para mantenernos ahí En número uno De los podcasts Más escuchados De Honduras Y Latinoamérica Muy bien Bueno no sé Latinoamérica Pero Centroamérica Por lo menos Ni como no digan que no Bueno Bueno Ventajas de estar soltero Fíjense que Una de las ventajas Que uno puede decir Y ustedes pueden recordar En aquellas épocas Pues que Obviamente Ya Ingresamos ya al tema Mira Ya nos Metemos ahí más Sumergimos Vaya Está bien Uno se ahorra billetivo Uno se ahorra billetivo Porque Si va a un restaurante caro Uno paga el odio ¿No? Ahora Pérez 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 Pueda que sí Pero pueda que no Es más A lo mejor Es que quién sabe Es que quién sabe Porque por ejemplo Si usted es soltero Pero pícaro Yo conozco mucho Que todo el salario Se va En damiselas Todo lo que le dan Un cibre de morazán Lo gastan en damas Se va en damiselas Entonces Es probable Puede ser que sí En fechas especiales Como el 14 Porque los solteros Se burlan Homie Los solteros Ah Ustedes Que están Ah Yo no voy a gastar nada Hoy tal vez no Pero los otros días Porque gastaste todo el billete En diferentes chavas Y probablemente Tres de ellas No te dieron nada Y solo fue el gasto Exacto Y hoy Bueno Es que tocamos este tema Porque hoy es el día mundial Del soltero Es que yo le quería comentar Comente homie Porque un día Antes del día De los enamorados Que se celebra El 14 de febrero Se conmemora Aquella persona Que ha decidido Y que también Porque está feicito Está soltero Puchica homie Ajá Y pobre Homie Que feo este Pero ya le dimos La solución ahí Bueno ya está No pero en serio Se conmemora Por todas esas personas Que de repente No han encontrado El love Y entonces decidieron Hacerlo un día Antes del día De los enamorados ¿Qué frase de soltero Que no quiere estar soltero Pero le toca estar soltero O soltera? A ver Ah yo no le rindo cuentas a nadie Yo voy libre Ahí vas a colaborar Que quieras Y ahí está Y después Cae la noche Y yo voy a estar De ti Miren tus amigos Que Dile por mí Saludos Y ahí están llorando Cuando cae la noche Ruth Salgado Ruth Salgado 530 Gracias Y ahí están llorando Cuando escuchas Alguna canción de desamor Alguna película romántica Un domingo Ahí están Que quieren tener novio Exacto Pero bueno Usted que ha decidido Estar soltero Compártanos Cuáles son sus Vivencias Experiencias Y ventajas De no compartir Su tiempo de dinero Con nadie Va Va Dormís tranquilo Sin amanecer bloqueado Y con 20 capturas De pantalla Diciéndote Que nunca vas a cambiar Es que lo que la gente quiere A veces es comprometerse Tener novia Buenísimo Y vivir como soltero Que también es otra papada Es que es el error Es el error Porque yo he escuchado Una que A mí ningún hombre Me va a ver Cómo puedo vestir Es cierto Pero una mujer enamorada Usamente acepta Ahora enamorada Ahora enamorada ¿Qué hora es? Ahora enamorada Ahora enamorada Es que la carita es única Como que está haciendo Una pillada Hombre Una pillada Pícalo Que por cierto Paréntesis Hoy es el día de la radio Así que saludos A todos nuestros colegas Que están celebrando hoy Este día De la comunicación Papi Medio de comunicación importante Saludos a los colegas De Ambiental Exa FM W105 Radioactiva La mera Yema Power 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 FM ¿Qué otra radio? La Inter XY Tegus XY San Pedro Vaya ¿Quiénes son los mejores? XY Tegus XY San Pedro Usted tiene amigos en XY San Pedro Y en XY Tegus También También Saludos a A Cristian Chica Saludos a Aguante Eric Chavarría También trabaja en la XY La Top La Top Saludos a los amigos Vox FM Y a nuestros homólogos También Los de la hora del T Ahí sale la hora del T Goku Cacaroto y Vegeta Cacaroto y Vegeta Son ellos Los de la hora del T Los de la hora del T Los duros Saludos para ellos Para Tania Ponte También que saliera a nosotros Y es locutora ¿Qué más? Amigos Alan B de la EXA Alan B Al Chelito Al Chelito A Adrián El Calvo El Calvo El Calvo A mi amiguito también Don Gustavo Vallecillo Carlen Pérez A Carlen Pérez Que está en EXA Y disculpe si nos escapa alguno Pero los amamos a todos Los locutores de San Pedro A L A N Mucho amor Mucho amor para todos Gracias por seguir dándole vida A la radio Yeah Y siguen con todo ahí Sigan con todo ahí Si yo admiro mucho Como madrugan algunos Ay yo a mi me tocó Siete años a madrugadera Y el otro Que andaba quince años Pero cantando merenguito Dice Nicole Vargas Andas de goma Y cero reclamos Vaya Vamos a ahondar En ese tema Ah ahondé Mire ve Hay personas Individuos Seres humanos Que están acostumbrados Radio Venecer Y Radio Luz Bueno Bueno Que honga encargaba De hacer crecer a la gente Ustedes tienen sus Tienen sus Mañas Musiquera Musiquera La onda grupera No a mi La onda grupera Era en 1992 La conga Es tu mejor compañera Tu mejor compañera Muchiquela Muchiquela Que ahí salía bailando En un comercial ¿Se acuerdan? I love you Que la cucha La corte La corte La corte La corte La chiquera La chiquera Ahí salía Bailando Que paja Si Tengo que buscar El comercial yo Ustedes se acuerdan Que ese Esa musiquita En una casa Que te decía Que lo escuchas En todos lados Y que ponen a bailar Ahí salió Humberto Que paja Como de 12 años Si Anuncia Musiquera Así sabe Y como costly Cuando celebra El gol En la azteca Pero en la mano Tener 7000 aplicaciones De seteo Mar y guerra Bueno Magi Magi Entonces Por ejemplo La gente tiene Algunas costumbres Como por ejemplo Miran Le gusta echarse Las besitas Los traguitos Le gusta de repente Tener algunos Algunos vicios Así como de humo Entonces por ejemplo Cuando vos ya entras A una relación Ya a la otra persona Quizá no le gusta mucho Hay gente que prefiere Estar soltera Por andar ahí Con ese vicio Por andar con el vicio Entonces Ventaja Soltero Que vos te puedes meter Lo que querrás Y no tendrás que Andarle explicando Nada a nadie Porque a la otra pareja Ya no tenés a nadie Que le importes Pero también hay que estar Claro en una cosa Sepa usted Que cuando usted Ya se mete en una relación Hay cositas que hay que cambiar Y no es porque La otra persona Te lo diga Es por vos Porque sabes que una relación No puede seguir sana Si vos seguís teniendo La vida de soltero Que tenías Es decir Es decir Si vos O vos chava Vos te gusta la calle Te gusta beber Te gusta coquetear Te gusta salir Está bien Está bien Pero cuando ya te metes En una relación Ya hay que Frecuentar menos Esos lugares Y no porque te lo piden No es porque alguien Te manda No es porque alguien Te obliga No es porque alguien Te dice que obedezcas Por convivencia Es que Uno sabe Que te dicen que Que no salgas Que te prohíben salir Cuando uno agarra una relación No es que la otra persona Te tiene que obligar A dejar de hacer cosas Es que por convicción Uno sabe Uno sabe que Salir mucho Me va a causar problemas Dejo de salir Loco Tanto Por lo menos Con mi pareja Es que Yo estoy de acuerdo ahí Porque La disco está diseñada Para setear Para que la gente Para la picardía Para la picardía Una vez que decía Una chava No que a mi Mi novio no me puede decir Que debe salir Estamos de acuerdo No le puede decir Pero lo que dice Fanconi Hay que hacer un poco De conciencia Y dice No me conviene ir ahí Y le dice Ajá Y por qué Estás soltera Porque mi novio Me las puso Y ¿Y dónde te las puso? En una disco Y vos querés ir a una disco Entonces cuando tienes novio Porque sabes que ahí Te van a buscar Y te van a atacar Bueno Lo digo atacar De ¿Cómo se dice? Approach Sí Se te van a acercar Se te van a Exacto Se te van a coqueter Sí pero yo puedo decir Que no Yo sé Pero para qué Te vas a ricar Ahora Como aquí vamos a hablar De las ventajas De la soltería Si usted lo que quiere Es andar ahí Endiablado En una discoteca Solo Pues es una ventaja De ser soltero Es ventaja De ser soltero Y sabe que Yo lo hice Durante muchos años Usted hizo Yo anduve Emperrunchado Endiablado En discotecas Ahí durante muchos años Y me encantó Anduve en Superplay En Superplay Te ventaja De estar soltero Que usted puede andar En la diablura ahí Pero ya cuando Ahora en la diablura No va a conseguir nada bueno No va a conseguir nada bueno No va a conseguir nada bueno A menos que Lo que Bueno Depende Porque si usted está queriendo conseguir Flow bueno Pues hay casos Hay casos excepcionales Hay casos excepcionales Porque soltero Fue que encontraste A LG Pero no en una disco Pero no en una disco Soltero fue que encontré yo Al amor de mi vida Si pues que estamos hablando De encontrarlos Ahí en el En el acicateo Ajá cuando lea Los comentarios Tomás Gustavo Manuel Saludos Es que Irina Viera la cara De chaval Cuando dijo eso Ojalá no estoy Irina Viendo porque No va a empezar a atacar Yo tengo una amiga Tengo una amiga Tengo una amiga Tengo una amiga Que me lleva a la barilla Que me dice Vida mía Que me dice Ay que calor Que calor Que calor yo tengo Armando Argueta Turcios Cuarto Que seas el rey Que como Leonidas Te dijo Que calor Se quedó en cuarto grado Y lo puso ahí Para recordarlo siempre Yo tengo una amiga Que me lleva a la barilla Que tiene novio Y quiere comerse A un animador En una disco De San Pedro Sula Que podríamos decir El nombre Pero Bueno No lo vamos a delatar Ah Puede ser Aquel animador Luis Enrique Luis Enrique Ese ya se comió En medio San Pedro Sula Para nadie es un secreto Si que es Luis Enrique No saludos a Luis Enrique También Locutor Saludos Ah saludos Saludos Luis Enrique No es que el saludo Es para la radio Porque hoy es el día de la radio Y no del locutor Es cierto Ah si es cierto Ah Ah pero para él Porque elabora Esto va a todas las radios Panasonic Sonic También Un saludo Un saludo Más de saludos Bueno Saludemos Este es un radio Bien ahí Bien ahí Ah pero la gente No va a captar No esto no es un radio No no es Dicen radio Este es un diámetro Dejen material mañana Para quemar a los ex Ah si Su hermano es Perro tirando diámetros ahí Y anillos de sauridad Mañana Mañana que dijiste chaval Dejen material mañana Para quemar a los ex Ah si Pone la gente Que demos material No Mañana vamos a poner Una cajita de preguntas En las historias De los hijos de Mora San para que usted Tira la parrilla a su ex Y va a ser Va a ser anónimo Va a ser anónimo Que risa de la cabeza Es Carlos Ah bueno Bueno La lastimó mucho Mi Ni modo Mala suya Que hipocresía La hipocresía En los hombres es triste A ver A ver A ver A ver Que pasa Andrea Merino No que cuente ella Porque ventaja de estar soltero Ingresar toda la por todos lados Aquí es donde yo vengo Y le exijo a la mujer Que pongan sus pasadas Porque después nos están tirando ahí Que estos Se dedican a tirarnos A nosotros las mujeres Pero es que a usted A usted mujer Le da pena de contar Las diabluras en las que anduvo O contar las malas experiencias Que vivió con su ex Es cierto Que todos somos seres humanos Y todos pasamos Por los mismos problemas Y usted fue cuernuda Uno también ha sido cuernudo hermano Todos pasamos por el mismo ruego Si usted la batearon Menos JD Si usted la batearon Claro Ojo Yo no sé si dio cuernudo Pero no me han dicho Entonces No se ha dado cuenta Ajá Esa es la cosa Esa es la cosa Ey Todos hemos pasado por eso Cuenten sus experiencias Ya sea mala O bonita No importa Qué inteligente Pero ese es tema Para mañana Hoy estamos hablando De la ventaja De la soltería Yo respondiendo al comentario Que pusieron ahí Va Saludamos a ti Diego Serrano Hablan Hablan Hablen de cosas Que odiamos De los ex Eso es Mañana 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 Es el tema De mañana En Burger King Circunvalación San Pedro Sula Ahí vamos a hablar A las 7 de la noche Ivania Munguía Dice Ventajas de estar soltera No hay drama Todo tranquilo No hay drama Todo tranquilo Si yo creo que la vida Es más Más plana Más flat Porque como no hay emociones Ahí por medio Con otra persona No hay drama Ahora Fíjense Cuando uno está soltero Tiene que Tiene que ser astuto Tiene que captar Las flags Y uno dice Es red O es green Porque A veces está ahí Usted dice Estoy conociendo a esta chava Que me gusta Que se mira tranquila Pero ella no está Chateándolo con ustedes Y uno puede ser ingenuo Y salir lastimado Porque uno Si está chateándolo con ella Así Bueno Uno se arriesga Uno se Dice Dice Jorge Rubio Esto es un perro Para pedir estrellitas Pero ni saludan Es que no pedimos estrellitas Para saludar Pedimos estrellitas Para cantar Que una cosa Tiene que ver con la otra Alejandra HR ¿Qué dice? Yo tuve una cita Con dos personas El mismo día Pensando que uno Me iba a batear Los dos se enamoraron Y yo Me hice la loca Porque ninguno Me gustó Perdón por existir Bueno Si eso me imagino Que les ha de pasar Seguido a las chavas Porque tienen opciones Para elegir Y esa puede ser Una ventaja De ser soltero Mira Conocer más gente Conocer gente O sea Porque En el proceso De que estás soltero Y tal vez No es que andas Buscando el amor Pero conoces más gente Y de repente Te va gustando más Una chava No funcionará cosa Seguís en tu vida Andas ahí como una mariposita Y el punto es que Vas conociendo un montón de gente Y conocer gente también Es cool Y de repente te encontrás Con gente que se quedó Como tu amigo O amiga Ah correcto Que teniendo novio O novia Es muy difícil Que de repente Llegues vos a tu casa Fíjate que voy a ir A conocer una amiga O fíjate que conocí Una chava Que es buena Como así vos ¿De qué estás hablando? Amiga que Amiga No es que no tengas amigas Es cierto Una ventaja de ser soltero Es que conocen Muchas más personas Y después Cuando tenés novio Vos mentís Y decís No si ella la conozco Desde hace mucho tiempo Y paja La conocí en verano Las mujeres que no sean ilusas Un hombre ¿Para qué va a buscar La amistad Una mujer así de la nada? No Pero está bien buena Porque primero La quiso comer Y como lo batió Entonces Amiga Y como lo batió Entonces él no le fue Y no que está aquí Ajá Sí Dice o no En cualquier momento Flaquea ¿Qué va a estar? No Le hizo la broma Del amigo en serio Eso se llama No quitar el dedo Del renglón Para que lo sepa Las mujeres no crean eso O te dan cuidado ahí Y ellas tampoco pues Ay hijo A mí sí Lo conocí Es un amigo Desde hace mucho tiempo Mentira Es mi primo ¿Cuántos han estado En ese periodo de soltería Que ustedes dicen? Bueno Publican va Soltero.com va Ajá Y no te cae nada En esos seis meses Que vos dijiste Vos creías Que el mundo Se iba a fijar en vos Gritándolo las cuatro veces Ajá Y una vez decidís Encontraste alguito ahí Y ya Te hiciste de pareja Y todo el mundo Te empieza a escribir ¿Qué onda? ¿Quién me confirma el dato ahí? Normal Normal Siempre pasa No me Que ha salido guaya Pero que usted ya lleva diez años Sí Ya casi Fíjate que mis plegares No fueron escuchadas El año pasado Sí Yo vi el video ¿Sí vi el video? No, no funcionó No funcionó Yo puse mi mano así Ajá Sí, allá Allá Estábamos en aquel lado Ajá Y no resultó Fíjate que Y a usted le ha pasado Que le gusta La equivocada La persona equivocada ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? En soltería En soltería ¿Te gustó la persona equivocada? Ajá Pero la persona equivocada Me estaba hablando De que la otra persona Estaba ya comprometida Porque no le paró bola Puede ser que está comprometida Puede ser Que no le paró bola Que yo sé Que esa me gusta Y esa no le para bola Entonces uno le malea Todas las amigas sí Ella no Ella no Y usted Ella Ella la que quería Y no es por capricho Sino desde que la vio Se le gustó Exactamente Mala suerte Que o se iba del país Mala suerte Que La preñaron Pasa Le metieron gente De repente le meten gente Y uno ¡No hombre! La miró cantando ayer En el Superbolo ¡Qué pasada! Y uno ya la imaginaba Como esposa Loco Es que uno de hombres Bien ingenuos también Ya ella pone el anillo Bueno A ella sí A de una Uno de hombres bien ingenuos La mujer no cree Esto ya lo hemos dicho Cada vez que uno Uno se imagina Una mujer Honestamente Que le empieza a llamar La atención a una chava De verdad Que uno se imagina Teniendo hijos Con esa persona Si a tu mamá le va a caer bien Si se va a llevar bien Con tu papá Si saliendo de viaje Es graciosa Y iban a ir cantando Canciones de RBD juntos Uno se imagina Un sinfín de cosas Y no han hecho eso Imaginando Que ven fotos de ella Y quedan ahí Sí, uno queda No Y todo esto ¿Usted se invita a una plática? Sí No, no, no Tanto así no Tanto así no Tanto así no Tanto así no Sí, uno dice Uno dice Uno dice Es que eso Eso es una psicopatía No, pero Pero eso pasa Cuando estás bien güiro No, pues sí Pero te pasa Sí, te pasa Sí, sí Solo güiro Bajo mí Sí No, es que Yo iba al chacalazo De un solo Ahí me imaginaba Entonces no la amabas No la amabas No, entonces no la amabas Yo digo Una chica Así que No, ella que sabe No, sí No sabe de amor Que me digan los hombres Que me digan los hombres Acá Uno Cuando le gusta de verdad Que se imagina la familia Y todo Que uno piensa en presentarle A la mamá y todo Sí Hombre, uno queda viendo fotos ahí Sí Usted ya se mira haciendo el TikTok De un viaje así con ella Sí Y uno le da zoom a la foto Ya imagina así Voltea a ver para allá Ajá Voltea a ver para allá usted Ahí La foto ahí Tomá la foto Tomá la foto Pero tómala Y la foto para el otro lado ¿Pero una vez? Pérate Voy Tres Enagular, enagular Tres, dos, uno Ahí Ahí está No, la mano de la chava Aquí Ah, sí, sí Ajá Ajá Y Ajá Ahí está Espere Y la contraparte de la foto ¿Es él así? Se le pega uno Papi Suba la Discord Suba la Discord Uno Dice José Carlos Hernández Uno mira la foto Y dice Bueno, al primer hijo Le voy a poner Carlos Le voy a pegar tres Dice uno Tres Uno Carlos Hace un castillo de arena Dos niños y una niña Para que cuiden a la princesa Dice uno Va a llevar un perro Que se llame Bruno Va a llevar un peludito Y va un San Bernardo También Y otro Mars Ajá Otro Mars Correcto Sí Esos son los planes Que uno hace en soltería Y de repente ¡Juácata que te la preñan! ¡Juácata que le piden matrimonio! Y de repente Usted ve la historia Enrobató Con un yate Y uno dice ¿Y vos de dónde? Uno dice ahí Ya tú Iluso Uno Uno bien tonto Sí Planes Planes Ah, mira Vamos a ver La foto Es la foto romántica Que no hay manita Y la hamburguesa Que de mi asa trapo Solo llevan un mes de relación Tiene otra cara Zuni En la nuca Bueno Así va a ser la hamburguesa Que vamos a hacer mañana No, así no No, pero más rica No, pues aquí es de verdad Y vos Llevan un mes Y ya le preguntás ¿Y qué vamos a hacer en Navidad? Sí Miren, miren Dice Edgardo S.G. Enviarle un saludo a mi amiga Kerry Cotuan Ah, esperate Ah, corriendo Vamos a saludarla Ella vive En Terruino Ah, en la cuesta D'Amesio Young Sí, ahí vive Ahí, ahí, ahí Ah, en la cuesta El Coyote Cojo Sí, ahí vive Ah, en la cuesta Se te va a tu hermano No, no, no Vamos a un programa serio acá Pero por dos letras No, no, calla No, no, a mí A mí, 20 años en esta papada ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Otra ventaja de la soltería Que usted se disfraza también de un amigo Pero lo que quiere Lo que estábamos hablando Lo que quiere realmente es Introducir toda La dermis La La amistad y el amor, ¿verdad? Y usted empieza a tener varias conversaciones en Instagram Mandando emojis Que no definen si son amistad O no definen si son de amor o de seteo Es cierto Está en ese jugueteo Ajá, usted está en ese jugueteo En el sub y baja de emociones En el sub y baja Que reacciona a historias Está en ese coqueteo En ese filtreo Pero como está voltero Usted le vale chancleta Lo que la otra persona puede opinar Y cae Bienvenida sea Y diciendo contesta ¡Ajá! Es cierto Ajá Es cierto Y por lo menos consigue uno por andar Por andar queriendo con varias a la vez Esa es otra cuestión El que a todo le apunta A nada le pega Bueno 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 El que a todo le apunta A nada le pega A nada le pega Sí, mire Usted que anda ahí Tirando la punta del zapatero No va a calzar nada No caza No caza No caza No costura Dice Oigan Pero no solamente Para tipadura Yesenia Polanco Oigan Pero no solamente los hombres Tienen ese pensamiento del futuro Con el crush Las mujeres también ¿En serio? Cuéntenos por él ¿Tienen sentimiento? ¿En serio piensan? No, broma Es broma Cuando mandas fueguito por insta Y quedas como soquete Porque te lo han visto Y cuando no le da ni like Ni like al fueguito Uno queda como tonto No, o le da like Y uno escribe Y ahí sí lo dejan visto Ajá Ajá Es cierto Ahora Otra ventaja De ser soltero Loco Es que Vos Cuando vas a una disco Por ejemplo No, no, no Vos cuando vas a una disco Vas Tranquilo Es decir Vas sobrado Que no te vas a pelear Con nadie Porque ¿Qué? ¿Con quién? Si nadie te está Morbuceando la doña Por ejemplo O vas tranquilo Porque No hay hora No hay hora de salida Ni de llegada Y nadie te va a decir Nadie te va a decir O a nadie le tienes que decir No, es que si no vayas vestido Que vas enseñando Que hay una chichita La chichita Y Qué bárbaro ¿Me entiendes? Entonces uno Uno va menos preocupado Por la vida Es decir Es cierto Porque cuando mire Uno puede ser muy seguro De uno mismo Y uno puede ser No celoso Pero si tu doña Va hermosa Loco Va hermosa Y va a un lugar Donde uno O uno Hay vago Uno tal vez no le dice nada Pero lo siente Hay una pasadita Como No me la estés mirando Ajá Y una vuelta a ver Y ya embagué Sí Porque en vago he sido yo también Y es lo que me malea Yo he sido en vago Que morbosea Mujeres ahí Sí Y en la calle Hay dos tipos de caballeros De ese tipo O sea Del zodiaco Y del zodiaco Está Está el caballero Samuel Que queda viendo Morbosamente A la mujer Ajá Y la queda viendo Despotricadamente Con ganas De cualquier cosa Usted sabe Que está pensando Estupidez en su cabeza Y entonces a uno Le molesta Sí es cierto Pero está el otro caballero Byron Byron Que queda viendo Con admiración Y respeto Y de repente No te molesta ¿Me entiendes? Porque de repente Va Sí porque uno no puede evitar Eso Ajá Vos Quedás viendo ¿Verdad? Miraste una chava linda La viste bonita Pero hasta ahí no más Exacto Exacto Yo creo que eso Quizás no molesta tanto Ahora Fíjense Le ha pasado que A usted le gusta una chava Y su pasado lo perjudica Que es decir La chava dice No O su apariencia ¿Están los solteros? Sí Claro O su apariencia No es que Fanconi Fijo Focboy dice la gente Se fija Se fija en 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 nada más Su perfil O a lo que se dedica Y eso le afecta a usted Por ejemplo A JD le afecta bastante A mí me afecta mucho Porque JD por mamado Porque es mamado Las mujeres piensan una Que con todas andas Y es mentira Porque aquí Sabemos de que Yo puedo dar fe ilegalidad Que me diga un hombre Impoluto En ese aspecto Vaya Vaya Entonces piensan O piensan que es pochón Porque no sé por qué Tienen esa Esa Es que Un termo No, no, no No sé por qué La gente tiene ese Mal concepto de los mamados Que piensan que O es porrón Vaya ¿Por qué me entienden del flujo? O la otra O la contraparte Que o es O es mujeriego Mujeriego Hombre No puede ser Inteligente y dedicado No Es que los mamados Es que no combina No dice la gente No combina de la gente Porque Pero ¿Sabes de qué es culpa? Dígale a la gente De Johnny Bravo Y que es cierto Porque como Johnny Bravo Era un mamado Chele bonito y tonto Es cierto Que todos los mamados Bonitos y tontos Ve Que todos los mamados Son tontos Son Johnny Bravo No, no digo nada Don mi Continúe con el chavo Ah, pues A eso me refería Que Esta es la chava ¿Usted le gusta la chava? Esta es la chava Esta es la chava Que me llevo a la bahía Que me dice vida mía Que me dice que calor Que calor Que calor Que calor Está la chava Y le dice Fíjate que me gusta No me gusta Ah, bueno, también me gusta Salgamos No, es que no sé Es que Pero ¿Te gusta o sí? Bueno, pues Conozcámonos No, es que Es que no sé Estando aquí en el pueblo Es que sí parece Pero yo te gusto Vos me gustas Conozcámonos, pues Y si después de conocerme No te gustas Y es otra cosa Claro A mí me pasa eso Con la chava que conozco De repente Que nos frecuentamos Y que Y que de repente Uno ya anda Buscando la manera De cómo ingresar Dermis Y de repente No, que espérate Que no Espérate que todavía no Y entonces yo le digo Amor Si siempre Vamos a setear ¿Por qué no seteamos Ahorita? Y es para qué Esperamos hasta después Si siempre me vas a dar a mí Y yo te voy a ¿Por qué esperarnos mañana? O pasado O el otro O el otro mes Siempre vamos a seteamos Y yo no sé mañana Y Yo no sé mañana Yo no sé mañana Bueno Ajá Esa es la típica Feliciten a la mujer de Ros El que ya puso Sin comentarios Eh Pues da saludos A la cabeza hamburguesa Ah, no I have a question Alexis Cali 500 estrellitas ¿Y cómo se llama la mujer de Ros Ni idea ¿Y entonces cómo la vamos a saludar? Bueno, saludos a la mujer de Ros Sí, un abrazo Feliz cumpleaños Que la consienta Puede ser una ventaja de soltería Que vos tratás de amor Baby Chichí A todo tu ganado Tratas como querés Ajá Tratas como querés Sabes que no hay como exclusividad Y entonces Hay como Hay un coqueteo diferente Por eso Vos tenés una amiga La abrazás Pero es la amiga que también te quiere Arrimar un poquito Pero que te arrimen en chiste En broma Porque vas alero No, y también La lera que Que también como que quiere algo Y están como Que se agarran la piernita Ajá Y están ahí Ahora, eso iba a preguntar yo De que realmente Cuando vos tratás bonito a una amiga Es por simple amiga Porque en cualquier momento Vos querés Ahí que pase algo más Sí Dice, a veces extraño ¿Por qué tratar de baby A una amiga? Usted no No, te pregunto Si tratás de baby a una amiga O sea, de baby De mucho cariño Es porque querés Algo extra No, puedes tener una amiga Que le diga baby Pero Probablemente también Querrás algo más Sí O sea, es como tu amiga Que podrías Aprovechar cualquier oportunidad Para darle play Que te digan baby No significa que Que hay algún Alguna señal No, no No significa eso Pero hay relaciones de amistad Que se tratan de baby O de amor Y que ambos quieren ahí Pero Para María López 3, 2, 1 Y Donde se ve la María su cumpleaño Donde se ve la María su cumpleaño Donde se ve la María su cumpleaño Ya no sé tío Russell Como no le cantamos Ey, vos Terminaste ahí su amiga Yes Papi Ustedes Ustedes creen En aquel mensaje Porque nosotros los hombres Somos más directos Y podemos Bah, estoy soltero Y me vale la vida Pero las mujeres Yo creo que son Son mensajes subliminales Que ponen en redes sociales Por ejemplo Ya Cuatro meses de soltería Disfrutando mi momento A solas Dedicándome mi tiempo Solo para mí Porque yo me quiero Me amo Y yo solo soy yo Pues sí ¿A quién más lo va a dedicar? ¿Ustedes creen que de verdad Porque está en ese momento espiritual ¿O es la forma de ellas De decir Va pues ¿Qué pedo? Es un momento de melancolía Que sienten solas Y quieren ver ¿Qué pedo? También Para ver qué sale Es como tirar el marco Pues de repente A ver qué me sale O sea Están expresándose Uno se puede sentir como Bien Honestamente Solo Lo expresas Pero tiras el cuatro meses De estar soltería Porque obviamente Quiere tirar un niño Yo creo que es por convencerse De que no necesita O no quiere una pareja Sí Cuando de verdad Sí la quiere Y no se siente bien ¿Qué otra estrategia Usa la mujer? Bah Porque nosotros los hombres Podemos hablar de mil Cosas que ponemos ahí Hoy hay discoteca ¿Para dónde mañana? ¿Qué hacemos el domingo? O le toman foto El cubetazo Ajá Entonces ¿Qué estrategias Usan las mujeres Para dejarles saber Al mundo Que están solteras? Enseñando la curvita En el gym En el espejo Esa es buena pasada Esa es Estoy soltero O también Son una story Con sus amigas Y ponen Hoy se sale O no O O Eso Hoy se sale Es que iba a decir algo Y no me convenía No pero también O sea Hay un miedo No porque era mala palabra Y después ustedes me regañan Hay una Hay una excesiva cantidad De historias Y fotografías Renaciendo A veces extraño Cómo hablaba Como garabato Dije que ya Usted ha cambiado Y la gente No hombre Más bien cuando hablaba Como garabato Estaba en la radio Pues hablaba más Proceso Dice A veces extraño Cómo hablaba como garabato Ahora Escucha cómo Habla con clase Si Ahorita No hombre Más bien ahorita Hablo como la gente No La gente está diciendo Que usted ya cambió Claro que he cambiado Tomémonos un break Tomémonos un break ahorita Ajá Y por favor Platiquemosle a la gente Porque la gente está preocupada Por Zúñiga Porque Zúñiga era Digo era No porque esté muerto Aquí sigue Sino que era Como la gracia De este bonito Chao Y ahora La gente lo acusa Espérenme Yo no estoy diciendo Que usted todavía no Ajá La gente está diciendo Que usted ya cambió Ajá Yo quiero que le dé Una explicación a la gente Porque el cambio O si usted siente Que ha cambiado Pero en qué En qué siente usted O la gente Que yo he cambiado Ahí dice Que no habla Como antes ¿Cómo hablaba? Que ahora te cuidas más Al hablar Dice la gente ¿Está diciendo la gente? ¿Dónde está? Yo no leo acá Zúñiga no habla como antes Ahí dice Es que fue el comentario Ok Aquí sigo siendo el mismo Que viste y calza Ok Dice Dice la gente Las mismas mujeres Dicen que lo que Ellas hacen Es llamar la atención Sí Se ponen más guapas Pero la pregunta En realidad es ¿Cómo llaman la atención? O sea ¿Qué hacen para llamar la atención? Para mí es eso Que se ponen más guapas De verdad Van con más frecuencia Al salón Se arreglan más las uñas Con más frecuencia Se maquillan Toman clases de maquillaje Homie Coquetean más con selfies Por ejemplo Coquetean con selfies Que antes no las subía Porque no podía Y emprendas breves Emprendas breves Emprendas breves Yo he visto ahí Sí, exponen ahí Por ejemplo Sus experiencias En discotecas En playas Y le quieren hacer saber A la humanidad De que son Independientes Empoderadas Date cuenta De que yo puedo sola De que puedes sola Y qué bien O sea No estamos Criticando Ni renegando De eso Y lo que es que bien Fíjense que yo Yo muchas veces he escuchado Que defienden Lo que ahora se conoce Como el nuevo feminismo De no necesito al hombre De que el empoderamiento Se ha confundido Con tener OnlyFans Y mostrarse En poca ropa Eso es lo que Se ha confundido En redes sociales Y mucha gente Alega eso Cuando en realidad Siempre Al final Le gustaría Tener una familia Sí, sí O sea A veces alegan Por alegar Como no Yo no voy a dejar Que nadie me controle Y está bien Pero al final Los dos tienen que ceder Para que la familia Sea fructífera Al final El hogar Es súper bonito Correcto Correcto Y si vos le preguntas De verdad A las familias Porque es que Lo que pasa Es que hay gente Que pide consejo A gente que está soltera O que fracasó En matrimonio O que nunca ha tenido Matrimonio Y ellos no saben Es decir Cuando vas a pedir consejo O querés escuchar Alguien de verdad Que sepa Del tema Pedir consejos A alguien Que esté casado Que esté bien Que esté feliz Que sea exitoso Que haya tenido éxito En su matrimonio Y todo Te van a decir Que tienen que ceder Que ahí es como El punto de encuentro El denominador común El denominador común Es ceder No es Dice Cecilia Lagos Que es buen número No es necesario Ajá No es necesario Estar soltera Para arreglarse Es que es lo que Estamos diciendo Que bonito es Que trate de enamorar Y verse bien Para su pareja también Excelente No Pero que es cierto No Cierto o no Cuando la mujer Sea machina ¿Cómo así? Cuando la mujer Sea machina Se compromete pues Con un hombre No sé por qué Pero hay Hay hombres ¿Han visto que hay hombres Que deterioran a su pareja? Que de repente Vos decís Pucha esa chavera Bien bonita Pero es que anda con Ella bien fea Y también los hombres O el hombre al revés Se engordan ahí O el hombre se engordan Y ya no están en forma Ya no hacen ejercicio ¿Qué pasa ahí? Podría ser una ventaja De la soltería Que te preocupas más Por vos mismo O sea Te preocupas más Por verte mejor Por sentirte bien Yo siento que ahí Como querés acaparar Tratás de dar tu mejor versión Ya cuando acaparás Entrás en una zona de confort Que la verdad Puede deteriorar la relación Ah claro Como diciéndole a tu pareja Bueno esto es lo que hay Ya ahí me conociste Y es lo que hay Es que eso no es bueno Fíjense que algo Es algo interesante De por ejemplo De mis abuelitos Es una buena pasada Es que ellos Desde que se casaron Se casaron Mi abuela El único novio que tuvo Es mi abuelo Y mi abuelo Pues ya anduvo perrunchando Pero se quedó con mi abuela Y llevan no sé cuántos años de casado Ok Más de 50 Sí más de 50 años de casado El punto es que Sí hace poco celebramos Bueno hace como 3 años Celebramos los 50 años El punto es que Ellos homi Tras que se levantaban O sea se despertaban Lo primero que hacían era Meterse al baño homi Se duchaban Y cada quien salía ya cambiadito A desayunar A ver tele A lo que sea Y fue desde siempre A que voy con esto Que normalmente Que normalmente Uno se acomoda Y sale la mujer Con las greñas así Del cuarto Y uno sale Chupate Y lleve a sudor de espalda Vete bien Vete bien O vengase bien También Que se vea bien Es que entra como la gente Ahí en sus relaciones Es una zona de confort Sí es cierto Donde ya no es necesario Arreglarte Ya no es necesario Sorprender Donde ya no es necesario Dar un regalito Por ejemplo mañana Que es 14 de febrero O alguna gente opta por dar Otras no No, no, no La mayoría quiere Pero la gente que tiene Ponele unos 10 años 15 años No, qué sé yo De novio, de casado Y ahí dicen como Es que es comercial Sí, es que ya nosotros Ya pasábamos por esa etapa Estamos claros Que puede ser mañana U otro día Pero que no se pierda Esa emoción De sorprenderla De enamorarla Para ser especiales Mire, ella va a sentir bonito Si usted Se ducha Se duchea Se duchea Se rasura Es decir Se acicala la barba El bigote O si no Que vaya al 100% Peinadito Usted sale Mangalarga blanca O Mangalarga negra Cualquiera de las dos ¿Qué perfume? Mangalarga blanca ¿Qué perfume? Puede ser un Acqua di Gio profundo Que es fresquito Un flu de Chanel ¿Y si es Mangalarga negra? Puede ser un Stronger with you Algo dulcito Un bad boy Un bad boy Bad boy Bad boy How to go on the doom How to go on the doom How to do Ella lo ve usted Con Mangalarga Con un pantalón Mis zapatitos O unos tenis bonitos Limpios Limpios Tenis limpios Le dice amor Vamos a cenar Vámonos A mí ella se va a sentir Como que Camisa de fútbol Se va a poner usted A eso va yo Que las mujeres Que están en una relación Y dicen No Nosotros no celebramos Este tipo de cosas Mire yo creo que es El hombre que la orilló A decir esas palabras Y lo dice de la boca Para afuera Lo dice de la boca Para afuera Porque si llega Si ella Llega a tener otra relación Y el brother Desde siempre es Dadivoso Que da regalitos Que es un hombre Que da mucho detalle Le va a gustar Unos así Unos así Le va a gustar Lo que pasa es que con la persona Que está Como no da No le queda otra que decir Ajá Es como cuando usted Tengo hambre Abre la refri Y hay una pizza vieja Uno dice Que arriesga la pizza Sí Que es lo que hay O la mortadera Con orilla dura Sí No le quede la orilla dura No quede usted Como ese tomate podrido De la refri Ajá Ajá Haga de valer Renuévese Reinventa Se le hace un update Por favor Y gracias Yo me he hecho Una gotita De detergente Y una chame Antes de ir a la cita Ahí está Pregunta ¿Y tal de detergente Para qué? Para oler bien Ahí dijo él Podría ser Una ventaja De soltería Queridos caballeros A ver El solo va a estar Para sí mismo Ajá El gasto Para usted O sea Usted gasta Su dinero Su ganancia Su su sueldo Su catorciado Su guinaldo En usted Y por eso yo digo Ay qué rico Es ser Soltero Yo me levanto Siempre Todo el día El cuero Sabe por qué Tiro la parrilla Así como mañana En Burger King Tira Porque yo he escuchado Ahorita con esto Del 14 de febrero Es que la gente dice Ah Yo no tengo en quién Gastar Qué felicidades Como enalteciéndose De que no tiene compromisos Para gastar Con nadie Ponen 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 Aquí viendo como Mis amistades Se gastan todo su pisto Ah sí ponen Ajá Sí Ojo Sí Y se vale Pero eso me parece Algo banal Y para llenarse O para convencerse De Esta Es algo bueno Pero a vos te gustaría Estar tomándole la mano A alguien O te gustaría tener A esa dama Dormita Dedicándole tiempo Y tal vez algo De sus recursos Sí Porque por ejemplo Usted ha Dedicado tiempo Solo para usted Hace días no Siempre lo comparten No viendo aquellas páginas No No Sí De vez en cuando Sí Me he dado mis pasaditas Para mí Para mí solito Para usted solito Solito No le da nada a nadie Nadie Ni a mi hijo A ver Oye egoísta Está conmigo No digo yo Pero es un trabajo No es que está bien Ahora yo le pongo Una moraleja Que me parece Que cuando una persona Pasa soltero Durante mucho tiempo De repente Muchos años De estar solo Compartiendo consigo misma Creo que llega un momento Donde uno dice Puedo compartir mi vida Con alguien más ¿Qué le? Estoy ready Estoy ready Ya me complací a mí mismo Ya me di todos los detalles Y cariñitos que quería Me fui de viaje Me empoderé Sete a lo loco Sete a lo loco Y ya quiero ver que Si cae ahí La bendición indicada Le voy a meter Le voy a meter Y eso fue lo que a usted Le pasó Sí total Total Al 100% ¿Y qué le pasó A D.A. y Chaval? Y a D.A. y Chaval también ¿Por qué andaba ahí? No, chaval Ey, ey Chaval Hombre, una nueva carretera Aquí a Teo Con el kilómetro Sí Dice El homito Homito El número de teléfono Falta en la machaca Ah, no Es que sorprenda a su esposa Con una demanda de divorcio Luis Meléndez Que es de abogado Está dando machaca Hombre Un comentario más de eso Y lo bloquea Hasta que pagues Sorprenda a su esposa Como una cosa de divorcio Saludos al novio Sí Y fíjese que Hombre, yo a veces he escuchado También en las nets En las redes Que muchas dicen Y tratan de defender Que el body count No cuenta Como que no afecta Ajá Y entonces ¿Cuál es tu body count? No, es que no va a ir Y si no afecta ¿Por qué no lo decís? Y tratan de defender eso De yo puedo andar Con el hombre que yo quiera Con acostarme con todo Pero al final Prefieren estar Tomándole la mano A alguien que la va a cuidar La va La va a proteger Va a velar Por la seguridad de ella Le va a decir Buenos días Y buenas noches A Andar seteando a lo loco Andar seteando Y verse los tacones Y caminar Ese walking gym Que le dice Que se van en la madrugada De la casa de él Se van a dormir Tranquilas Pero estoy seguro Que más del 90 A 95% De las mujeres Quieren A un hombre bueno Que las cuide Y les dé su lugar A andar ahí Por las discotecas Haciendo relajo Me voy Podemos confirmar De esa información De la universidad De Boston En Massachusetts Si Y me gustaría Que las chavas En el chat Que aquí nos confesemos No A mi si de verdad Me gusta andar en las calles O Fíjese que No Definitivamente Hay una seteadora Emperrida Que no les importa Que lo que quieren es setear Estamos claros O sea Y hay hombres que Su vida también Es eso Y no pueden Amarrarse con nadie Sin embargo Hay gente que también Que si quiere Que esté en esa vida Y que No le sale No le sale nada Y lo que andan es Vagabundeando en la vida Con gente Andan haciendo eso Pero porque no le sale Porque todavía no le ha salido La persona indicada Va el ratal Para decir Si Nancy Carolina Obvio Uno se hace el fuerte Pero cuando llega el bueno Lo aprecia Confirmo de la mujer Yo estoy soltera Porque elegí mal Y tres años No he podido recuperarme Tranquila Ahí está Tranquila Prefieren ustedes Una soltería irresponsable O sea Digo soltero irresponsable Cuando usted anda soltero Ahí ofreciéndoselo a todo el mundo Sea hombre o mujer A tener una relación Estar en una relación inestable O sea Tóxica Que se yo Mala Ah no no Preferiblemente La vida que va Memo Soltería irresponsable Irresponsable Pleca Con un poco De responsabilidad Digo Si te pones gorrito Si andas Va Sabiendo con quien Pero es mejor Una soltería Así Irresponsable Si A una relación Tóxica Claro Porque es que la relación Tóxica Te puede quitar más energía Te pega el aura Loco Te pone negativo Andas amargado Andas hecho paz Te ves mal Te ves mal Te ves muy mal Cuando estás mal En una relación Y se nota Y todo el mundo Lo nota Lo nota Por supuesto Que es mejor andar Así en la vida Que anda Memo Por ejemplo Mire que bonito Michelle Padilla Dice Mi esposo De 10 años Y aún Me sigue escogiendo A mi cada día Excelente Jovencito El esposo 10 años Apenas Hay que Hay que ver A muchacha Hay que llevarla ahí Anda aceptando niños De 10 Que bárbara Que locura Que locura Pero si Eso si Cuando usted decida ya Dejar Y terminar Esa soltería Yo le voy a decir algo Porque también Lo voy a tomar en cuenta Dígalo Y le voy a decir A las mujeres Que están ahí Viendo el bonito show Dígaselo A la gente Y a los hombres también No se conformen El otro día Escuché una historia Que decía El tipo Yo me tenía Él es camionero Yo me tenía que levantar A las 3 de la mañana Para salir a mi trabajo Tenía que llevar Un encargo ahí Un negocio de él Y Le dije a mi esposa Mira mañana a las 3 de la mañana Ah bueno Si perfecto Dos y media Se despertó Ella Ella Ok Y le dijo Amor Ya van a ser las 3 Despertate Que no se que Te voy a hacer comida Mientras te cambia Amor Le dice tranquilo Yo paso comprando algo Pues quédate en la casa Con los niños No no Mientras vos te cambia Yo te cocino A mi La mujer se levantó Le hizo desayuno Almuercito para llevar El tipo se levanta A las 3 de la mañana Y ella obviamente Se fue Y se volvió a acostar Entonces Él va Conduciendo Se para a desayunar Y ahí venía una Cartita Una cartita Donde decía Agradezco muchísimo Tu esfuerzo Por mantener a nuestra familia Y poner un techo Sobre nuestras cabezas Y Después puso una oración Y Dios A ti te agradezco Por darme un hombre Tan responsable Dice el hombre Que Él No puede creer Como hay personas Que se conforman Con menos Con tipos Que no te responden Un mensaje O mujeres que no te responden Un mensaje Con alguien que no te da tu lugar Te es infiel Te levanta la voz Te insulta Cuando hay mujeres Que están dispuestas A levantarse A las 2 y media de la mañana Para hacerte desayuno Y cuando hay hombres Dispuestos a levantarse A las 3 de la mañana Para trabajar Y tenerle un hogar A su familia Bien ahí Estoy aquí Ya me salen las lágrimas Ya estuve Ya No ya no Ya corta chaval Mira a ver Para usted Que está soltero Fanconi Aproveche Aproveche su tiempo Aproveche Las oportunidades De la vida Haga y deshaga Con quien usted quiera Juegue Con quien usted quiera Pero también Prepárese Sea inteligente Aproveche esa vida En la que usted No tiene que gastar De repente En personas Que dependen de usted Para cuando usted Se aburra De esa vida O de repente La vida le da la sorpresa Y con una de esas tantas mujeres O hombres Con los que usted Se está metiendo ¿Verdad? Queda embarazada O usted hombre Deja embarazada A una mujer Tiene que hacerse responsable Y en el tiempo Que usted estuvo solo Y aprovechó Para hacer divertirse Y ahorrar también Ya va a estar preparado Para cualquier tipo De situación Por supuesto Eso es Ahora yo voy a diferir Un poquito Chaval Ahí en lo que dijiste Es un consejo Nada más No, no, no Pero voy a diferir Un poquito En lo que dijiste Estar soltero Y disfrutar La soltería Tampoco es sinónimo De irresponsabilidad O sea Que usted esté soltero No es sinónimo De que puede estar Hiriendo sentimentalmente A las personas O derrochando Su juventud Su dinero Su tiempo Con cualquier persona Y en cualquier lugar Sus hipotes Ajá Exactamente Soltería No es sinónimo de eso Claro Usted puede tener Salir Conocer personas Darse la oportunidad Pero no irresponsablemente Porque sabe que La mujer indicada O el hombre indicado Le va a llegar Cuando usted esté ordenado Y no ande usted Con sus energías dispersas En cualquier Atrae Bendición Por supuesto Por supuesto Y lo de mi promesa Por ejemplo No, no, no ¿Qué pasa? Pero empezamos ¿A partir de cuándo? No, yo ya empecé Lo que pasa es que No la puede cumplir Ah, bueno Sin embargo Sin embargo Ese te ha dado menos Que otros años Ok Y eso es ganancia No, claro Porque es que De verdad Y esto es muy en serio Es una cuestión Es una cuestión De Lo que vos decís Es cierto De votar ahí A los locos Energías Por todos lados No, de repente Un sexo casal Está bien Pero no solo Pensar en eso Vaya Porque te puede llevar A malas cosas Te puede llevar A gastar mucho dinero Te puede llevar A meterte con una mujer Que no debes O sea Poner todas tus energías De soltero Solo en la diablura Es lo que me parece a mí Que no está bien Este más es que No es sinónimo Estar soltero No es sinónimo Solamente De diablura No es relajo No es relajo Va En algún punto Claro La soltería es Conocer Practicar Agrandar tu círculo social Exacto No es jugar Con los sentimientos De otros Puede ser claro Y sincero La que me La que me En un Parqueo de Burger King Me batió Jugó conmigo Con vos chaval Conmigo Que horrible Yo no voy a decir El nombre de la persona Ahí Solo comían con toxi Mira Ajá Yo le fui Y le dije Ajá Y entonces Vamos en serio No vamos en serio No es que ahorita Yo no quiero nada serio Ahí te dijo Ahí me dijo Pero ahora la preñaste Chaval Ahora que Para que la eduque Tenga Para que se entretenga Un holandés Le salió Voy por vos ahorita Mami Alistate Este año No se pudo Con las promesas No Es que ningún año Va a poder No pero No pero yo le tengo fe A mi amigo Creo que algún día Va a sentar la cabeza Literal Si O ella es en mi Pero bueno Continuamos con el tema El tema de hoy Quiero recordarle Rapidito Mañana papi Mañana Nos vemos A las 7 de la noche Llega temprano Porque a las 7 de la noche Empieza el show Si usted llega a las 6 Ya nos va a encontrar Ahí definitivamente En Burger King De Circunvalación Vamos a estar ahí Haciendo el bonito show En vivo Ok Para que se llegue Con toda su familia Con todo su alero Se comen la hamburguesita Platican con nosotros Miren el bonito show En vivo Que creo que es Primera vez Honestamente La primera vez Que la gente va a poder Observar públicamente ¿Cómo hacemos el show en vivo? ¿Y en la universidad Que estuvimos? También La primera fue la edición Que el chaval Le puso unas bolsas con agua A la computadora Sí Fue la edición con Craigirápida Acordate Pero este va a tener Un tinte diferente Este va a tener Un tinte diferente Ok Así que lo esperamos mañana A las 7 de la noche En Burger King De Circunvalación Y el jueves En la 20 Ok También vamos a hacer Show en vivo Y ahí compartimos Un par de Sí, sí Pero la gente Que es temprano Le vamos a compartir Una que otra Fíjese Vaya Yo invito Un 6 invito Pero a la gente Que llegue temprano A la gente Que llegue temprano No, pero a uno Pues no a todos Sí, porque tampoco Millonarios no somos No, a uno Que el primero Que me diga Loco, te acordás Que vos en el programa Que ibas a invitar 6 Vaya El primero que me lo diga Yo le pago 6 birres Ahí de un solo Mire, voy a enviar Antes de despedirnos Luis Escobar Isabel Acanale Guti Jafe de Espinosa José López Nesa Montoya Hernández Ovener Paz Saludos a todos Muchas gracias por estar Compartiendo en el bonito show Mañana nos vemos En BK Y el jueves En la 20 Adiós Gracias de verdad gente Tal vez no se lo decimos siempre Pero gracias por estar Conectados con nosotros De verdad Es bien bonito Sí lo vamos a transmitir Gracias también por Sí, claro Vamos a transmitir Los dos shows Los vamos a transmitir en vivo Pero que lleguen en vivo Pero que lleguen también pues Porque entonces Mejor me quedo aquí pues El miércoles El miércoles Cecia Sainz Confirmada Con los hijos de Morazán Y para los nuevos Que vayan viendo Cómo es la onda acá No nos enfocamos En lo negativo De los invitados Todo positivo Bienvenidos todos Reírnos Reírnos Bienvenidos Y ya sabe Primero de abril también Yo sé que son muchas noticias Sí Pero hay que mencionarlas Primero de abril La fiesta de los hijos de Morazán Que se va a llamar ¿Cómo? Se va a llamar Sunset en Hawái En Hawái Y de verdad La va a gozar Y nosotros vamos a preparar Un bonito show Para ese día también Que compartan Con todos nosotros Sin más que agregar Creo que Nos despedimos por hoy 3246 2445 Para el que ya esté Súper interesado Si estás aquí en San Pedro Porque es un lugar Con espacio reducido Entonces va a ser algo Bastante exclusivo Y usted tiene que irse preparando Ya con qué Con el guaje ¿Cómo se va a maquillar Usted mujer? ¿Cómo se va a peinar? ¿Qué más? ¿Con quién va a ir? Es más Usted tiene que prepararse Para todo eso Mira a ver No 34 Ya se me olvidó Mire ve En pantalla aparece La camisa Que está a la venta todavía Para la gente en USA Mire así se ve de frente Así se ve de espalda Para que usted pueda Quiere la suya Exclusiva 3246 Los hijos de Morazán Mañana no habrá Programa en radio Porque vamos a transmitir El bonito show En vivo desde Borges Sí y lo va a poder ver Así como este Vamos a poner el link Y toda la cosa Ok vaya Nos chequeamos entonces Ya saben las noticias de hoy Nos chequeamos Mañana en Borges En desicopalación Esto fue El bonito show papá Voy a dejar El número ahí Y usted tómele captura Por favor Ahí está Chaval Ahí posee el comentario Zúñiga en la maravilla Le dicen Ey por cierto Zúñiga va a sacar una canción Que se va a llamar Toma tu like Y esperamos que de verdad Le haga apoyo ¿Cómo va Zúñiga? Toma tu like Toma tu like Toma tu like Toma tu like Si te gusta La Pepsi Toma tu like Toma tu like Si te gusta el bonito show Toma tu like Toma tu like Bueno Inclusive No 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 Pérez Pérez Bueno Nos vamos Eh Bye Como dice el ginecólogo Partimos Vaya Bye Thank you for Chau 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 Chau